Música Nos encontramos en la sección Nota de la Semana, esta vez acompañada por la doctora Norma Tamer. Ella es directora del programa educativo de adultos mayores de la UNCE, dependiente de la Secretaría de Extensión. Y además tiene estudios especializados en la educación para adultos. Norma, te agradezco por estar aquí en la entrevista y vamos a hablar de un tema importante que ha sucedido esta semana, como es el 15 de junio, el Día de la Toma de Conciencia contra el Maltrato de los Adultos Mayores. Contame sobre este día, por qué se ha instaurado. Bueno, este día, el 15 de junio, como Día Universal de la Toma de Conciencia sobre Violencia y Maltrato en la Vejez, ha sido, digamos, impuesto por la Asamblea Mundial de Naciones Unidas, la ONU, en el 2006, donde ha creído necesario advertir a la sociedad global sobre este tema. Un tema que, de alguna manera, interesa a todas las sociedades, no solamente de nuestro país, de nuestro continente, sino a nivel mundial, porque, dado que la prolongación de la vida ha mostrado que el ciclo vital de la vejez se ha prolongado, también se advierte que la sociedad no estaba preparada para eso. Entonces, muchas veces se ha planteado esto del maltrato y abuso a las personas mayores. Bien. Cuando hablamos de adultos mayores, ¿de quiénes estamos hablando? Y estamos hablando de un nuevo sujeto en la sociedad de hoy. ¿Por qué decimos un nuevo sujeto? Porque estamos hablando de personas de muchos años de edad, ¿no? 60, 70, 80 y más, que se han convertido en ese nuevo sujeto social, porque al ser muchos y al tener una nueva presencia, ¿no? Por su estilo de vida, por su inclusión social, es este nuevo sujeto que está llamando la atención como grupo etario que hay que atender y acoger en la sociedad de hoy, ¿no? Bien. Este, y sobre los abusos y el maltrato, digamos. Sí, podemos decir que realmente hay muchos tipos de abusos y de maltrato, ¿no? Por eso también se ha creído necesario esto como parar todo y decir, tomemos conciencia de qué nos está pasando. El abuso puede ser psicológico, puede ser social, puede ser económico y maltrato también, cuando se plantea el tema de las personas mayores, ¿no? El aislamiento. El aislamiento, o sea, que tanto a nivel familiar, social, comunitario, ¿no? El dejarlo estar, el aislarlo, como dices vos muy bien, es también una forma de abuso y maltrato, ¿no? Los adultos mayores son conscientes de esto. Y a veces sí, a veces sí, pero lamentablemente, por eso también lo del 15 de junio es muy importante, no siempre tienen la voz, la presencia y una imagen tal para llamar la atención. Entonces, no solamente depende de ellos que este día sea considerado como un día de interés y de atención colectiva, sino también niños, jóvenes y adultos de cualquier edad, es decir, de cualquier edad, darse cuenta que el sujeto adulto y adulto mayor y el viejo, que le llamamos cariñosamente, también es una persona importante en la sociedad de hoy por todo lo que puede hacer, ser y dar. Bien. ¿Y qué estrategias se han planteado ustedes desde el programa de adultos mayores para la prevención? Bueno, nosotros, y ahí te diría más que prevención, lo que estamos tratando de incorporarnos, también una acción colectiva mundial del buen trato, la inclusión sociocultural, la inclusión educativa, prácticamente el programa de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que bueno, data de 1995, o sea, ya estamos cambiando los 19 años, ha sido un programa destinado a incorporar, o sea, incluir a todas aquellas personas, no importa la edad que tengan, que quieran seguir aprendiendo, o sea, ofrecemos oportunidades educativas, sociales, culturales, que tienen que ver con el transitar por la universidad, con todo lo que la universidad pública significa para una persona mayor, transitar por esto y a su vez estar intercambiando con los jóvenes. Bien. Norma, para finalizar la nota, y te agradezco por haber venido, te pediría que le transmitas a las familias que están viendo en este momento el programa, un mensaje sobre la toma de conciencia por este día. Bueno, realmente yo diría a la familia, a la sociedad también, y a la comunidad en particular, que los adultos mayores, las personas mayores de hoy, sean considerados sujetos de derechos, y esto significa darles lugar, darles o que ellos puedan tener voz, presencia, y espacio para que puedan transmitir todas sus historias de vida, sus experiencias, y también ser un capital social, porque hoy en día pueden ser un recurso social que tienen mucho para dar, para comunicar, y sobre todo a las otras generaciones, ¿no? Así que eso sería muy importante, darles ese espacio para que ellos puedan expresarse, comunicar, transmitir, y bueno, ser parte de la historia de todos los días. Bueno, muchas gracias Norma por venir. Bueno, no, gracias a vos. Y vamos a una pausa y seguimos con más Portalunce.